Aquí, un oficial aquí, capitán de la policía, me va a dar para la unidad de policía porque yo estoy oyendo música. Porque dice que yo no puedo tener música hasta ahora en la calle. Dice que yo no puedo tener música aquí ahora en la calle. El oficial está aquí. El oficial está aquí, miren aquí el oficial. Es aquí el oficial. ¿Te puedes violar mi derecho a mí? No, no, tú no me puedes violar mi derecho. No, mi hermano, tú no me puedes violar mi derecho, ni me puedes decir que yo no puedo oír música, ni me puedes decir a mí que es nada. Yo estoy en todo mi derecho de oír música, de cantar, de expresarme. Lo que existe es la libertad de expresión. Usted no es nadie. No, yo no puedo apagar. El teléfono es mío. ¿Está grabando? No, no, sí, sí, yo estoy grabando. Sí, yo estoy grabando. Sí, 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 sí. Yo no puedo apagar el teléfono. No me amenaces, mi hermano. No me amenaces. Es como un delito, grabar. Grabar que tú me estás amenazando a mí un delito. No, mi hijo, es que tú no sabes con qué tú estás hablando. No, 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 no. Tú estás equivocado. Tú estás equivocado. Tú no me puedes decir a mí como ciudadano que yo no puedo oír música. Tú no me puedes decir eso a mí. Ni usted ni nadie me puede. ¿Y qué? No, yo puedo estar indocumentado porque tú no me puedes decir que no puedo oír música. Y yo no puedo andar como me dé la gana. Yo no estoy cometiendo ningún delito. Ningún delito estoy cometiendo. Me voy a llamar a un carro de patrulla, lo que tú quieras. Pero la música yo la voy a seguir oyendo. No me puedes decir a mí que no puedo oír música a mí. Ni que estoy corriendo en un delito, ni nada. No, 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 no. Porque te acabas de equivocar. Bueno, fíjense, esto parece sencillo, sí, que no le puede pasar por arriba. No, bueno, ya le tuvieron a Ari. Como saben que él es crítico con el sistema, que es un opositor al sistema, que tiene muchos seguidores. Pero esto tiene mucha tela por donde cortar. Porque. Si hablamos, si esta detención llega a ocurrir en los Estados Unidos, que yo creo que está muy mal cuando un policía detiene una persona por gusto, por su aspecto, por su color. Me opongo a eso en Estados Unidos, en Europa, en Australia y en Cuba. Pero si usted le pregunta a un comunista y dice no, pero mira, no traía el carnet de edad arriba. Imagínate tú estar oyendo música, sentado en una acera y no traer el carnet de edad o caminando por la calle. Mire, usted está viviendo en su barrio, en su ciudad. Usted no está visitando otro país, no está saliendo por un aeropuerto. Usted puede traer o no arriba el carnet de edad. Yo me pongo un short que no tiene bolsillo y estoy sentado ahí frente a mi cuadra sin camisa o con. Yo creo que debe estar con camisa. Ahí estaba vestido. Entonces, que tengo que tener el carnet de edad en la mano por si pasa un policía y me lo pide. No, señor. Mire, yo soy Eliezer Ávila, el nieto Violeta, el hijo de la pomba. Sí, mira, yo vivo allí en la esquina. Ya está. Si quiere, vamos a la casa y te lo enseño. Ok, ahora. ¿Por qué saben que él no trae el carnet de edad? ¿Por qué para una patrulla de policía especialmente a él a pedirle sus documentos? Si él no está incurriendo en ningún delito. Está tranquilamente con sus audífonos oyendo música en un lugar. ¿Por qué no salen ahora todos esos friquitones izquierdosos de Miami y de Cuba y de Seattle que publican en sus muros de Facebook? Las detenciones arbitrarias que suceden en otras partes del mundo, donde el policía le pide a una persona de la raza negra su documento. Y no hace como Ari. Que Ari se sienta y le dice no, mire, es mi derecho. Usted no puede privarme de mi derecho. Pero Ari no le ha sacado un machete, ni un cuchillo, ni un palo, ni un arma de fuego, ni le ha ido para arriba a quitarle la pistola al policía. Y aún en esas circunstancias hay friquitones izquierdosos cubanos de Cuba y de Miami. Que no, imagínate ustedes. ¿Quién es un policía para preguntarle? Claro, excepto si eso es en Cuba. Como este caso es en Cuba, usted puede ir a buscar a los muros de todos los friquitones izquierdosos que usted conozca, que usted no va a ver una palabra sobre esto. Esto es una detención arbitraria, porque no hay motivos para la detención. Esto es un acto de racismo. Esto es un acto de violación de derechos y discriminación política contra un ser humano, que por cierto, no ha aparecido. Esto fue lo último que se supo de él y no se ha tenido más noticias de Ari. Así que desde aquí responsabilizamos a esos dictadores, a esa policía, de lo que le pueda suceder. Vamos a estar muy pendientes, a ver si lo liberan o a ver qué es lo que sucede. Pero fíjense ustedes, horas, días, porque esto fue ayer, ¿verdad? Ayer era y el hombre no aparece. ¿Cuál es el motivo? Porque al final el Código Penal de ese cubano dice que si tú no andas con tu garantía por la calle, creo que son 30 pesos en multa o 20 pesos en multa o 10 pesos en multa. Bueno, arriba un tal horario. Vaya, vamos a poner lo que es educación a la población. Por si acaso, vaya, te pasa algo para poder identificarte. Ya está. ¿Por qué hay que cargar con el hombre para la policía? ¿Por qué hay que quitarle el teléfono? ¿Por qué hay que decirle que está, que es un delincuente? Y quiero pedir un gran aplauso para Ari, para todos sus seguidores, porque el hombre no se deja. Y ahí está reclamando sus derechos, sin tirarle un golpe a nadie, sin ser agresivo con nadie, pero con firmeza. Eso es importante. Mira, dice aquí Onel que Ari traía el pasaporte. Pero ya tú sabes cómo son las cosas por aquí.